Tu Guía TV está presente el día de hoy acá por supuesto con Estegue y tenemos una gran oferta que nos van a comentar a todos los amigos, coméntenos al respecto. Claro que sí, nosotros estamos con la promoción de San Juan que es por la compra mayor a 90 bolivianos en productos Estegue, puede exigir su cupón, rellenar sus datos y bueno si es suertudo va a tener la gran suerte de ganarse un hot dog toaster que es un tostador para panes y salchichas. Qué bueno y dónde nosotros podemos ir y colocar y adquirir estos productos y por supuesto adquirir el cupón. Nosotros estamos en todas las cadenas del hipermaxi, estamos en la cadena Fidalga, en el ICE Norte y también en nuestra sala de ventas que se encuentra en la calle SAO 2365 por la avenida alemana. ¿Esta oferta hasta cuándo va a estar? Está desde el 16 de junio al 23 de junio. Bueno, en San Juan comparte, comparte con la familia, comparte con todos, gana un hot dog toaster que Estegue trae para ti y por supuesto con Estegue. Claro que sí, en esta noche más fría del año, cómo no disfrutar con la calidad y la tradición de Estegue, así tanto como las salchichas como los chorizos. Estegue un producto hecho por bolivianos y para bolivianos. Claro que sí, Estegue es un producto hecho por bolivianos, para bolivianos, con la bacteria prima 100% natural, no tienen ningún aditivo, ningún producto químico, son 100% naturales carne de cerdo. Bueno, invitemos a los amigos de Tu Guía TV que vayan y consuman este gran producto y que por supuesto es nuestro y Estegue. Claro que sí, le quedamos a invitar a todos ustedes para que puedan pasar por cualquiera de las cadenas del hipermaxi, Fidalga, ICE Norte o por qué no en nuestra casa que es la sala de ventas en la calle Estado 2365, adquiera cualquiera de los productos Estegue, mayor a 90 bolivianos, exija su cupón y bueno, tal vez sí sea el acreedor de un hot dog toaster.